Soy pastora encargada del Ministerio de Alabanza de la Iglesia, también en esta área tengo a cargo a niños y jóvenes, formándolos en el área espiritual. Hace poco estuvo con nosotros Andrea Ruiz desde Buenos Aires, Argentina, desarrollando una clínica de canto y vocalización. Prontamente estará con nosotros en el mes de octubre, así que quiero darles a conocer a todos los auditores de redes sociales que nos escuchan, darles esta información, invitarlos acá a la ciudad de Portomón, en Antonio Vara 665, de la ciudad de Portomón, Chile. Hace poco, recientemente participamos en un congreso de mujeres donde estuvo presente también Andrea Ruiz. Ahí estuve ministrando la alabanza, fue de tremenda bendición. Otra cosa paralela a la que estoy trabajando es con mujeres emprendedoras, llevándole la palabra del Señor hasta sus hogares. Y ha sido también Samuel de tremenda bendición para Portomón, para los hogares, para las familias de esta ciudad. En el mes de marzo, el día 25 y 26 de marzo, vamos a estar también con un seminario de misiones. Viene una misionera desde el Perú, ella es una gran amiga, viene a hablarnos acerca de las misiones mundiales, ella es Sofía del Carpio. También queremos hacerle la invitación para que acá puedan venir, puedan asistir a este seminario en el mes de marzo 25 y 26. Samuel. Como bien decía Patricia, y para todas las personas que nos ven, queremos anunciar también que Agrupación Cristiana Génesis trabaja estrechamente con diversos ministerios internacionales, entre los cuales puedo mencionar el Instituto Internacional de la Biblia Thompson, con su director, el doctor Bill Trine, quien es doctor en liderazgo y quien estuvo con nosotros en una actividad. También tenemos el apoyo de otras entidades para eclesiásticas, como Editorial CLIE, la editorial más grande del mundo de habla hispana, con su presidente, don Eliseo Vila, y con su equipo directorio que nos ha brindado una serie de regalos para los alumnos de la UPL y una serie de otras actividades y ministros internacionales con los cuales Agrupación Cristiana Génesis y la UPL se ha asociado, pero de eso va a hablar el pastor general que es Enrique. Enrique, comenta. Sí, mira, es interesante como Agrupación Cristiana Génesis en asociación con UPL hemos realizado diversas actividades, quiero mencionarles algunas, por ejemplo, el reciente concierto con el salmista Juan Carlos Alvarado en la ciudad de Osorno, la conferencia empresarial con el presidente de la Cámara de Empresarios Argentinos en Chile, el pastor Pablo Vera. También el seminario que citabas de la Biblia Thompson con el doctor Peele Trine de Dallas, Estados Unidos. La gira con el pastor Raúl Saldívar, el presidente de la Universidad para Líderes Internacional, entre otras. Tengo también... Tengo también... Tengo también... Gracias por ver el video.